No hablará de mí, ni hablará de esto Lo que adquiere de ti, yo no se lo negaría Si esto no me ha partido, ya no me partiré nunca Si fueras a portar lo que siento Porque me estoy cayendo ¿Acaso voy cayendo? ¿Acaso voy cayendo? Pop, you lay me down You know too much, I can't be proud I still really, really love you Yes, I do You know too much, I can't be proud You know too much, I can't be proud You know too much, I can't be proud I'm not proud You know too much, you know too mu